El feminicidio y la violencia de género es un tema lamentablemente histórico en nuestro país. Los medios dejaron de llamar a este tipo de asesinatos crímenes pasionales, que era como restarles un poco el salvajismo que realmente tenían. Selva, como sabemos, es acá, es entrerriana, es de Villa Elisa, y autora de novelas como El guento que arrasa y Ladrilleros, consagrada por los lectores y la crítica literaria nacionales e internacionales. El título del libro, fuerte, aparece minimizado, casi timido, tal vez con sedizo, tan fuerte, tan continuo. Quería rescatar la memoria primero de Andrea, que era el caso que yo conocía más cercanamente, porque yo vivía todavía en Villa Elisa cuando sucedió. Yo era una adolescente, como ella, y bueno, si Andrea no lo hubiesen matado, hoy tendríamos más o menos la misma edad. Después aparecieron medio fortuitamente los otros dos casos, que yo relacioné inmediatamente con el de ellas, porque eran de la misma época, porque también eran chicas muy jovencitas, y porque lamentablemente las tres historias quedaron abiertas y nunca se resolvieron sus crímenes, es decir, que sus muertes a 30 o más de 25 años siguen impunes y sus casos ya están cerrados para la justicia. Entonces quería rescatarlo desde el lugar que yo podía hacer, que es el de la escritura. La narración cuidar, el lenguaje preciso, posibilitan la lectura y evitan que la sangre nos salpique y el horror nos aborde. Lo autobiográfico atraviesa todo el libro, pinta su infancia a la vida de los pueblos, chicos, sus costumbres, sus tradiciones, sus prejuicios, sus mitos y leyendas. Volvemos a sentir el miedo de las siestas acechadas por el viejo de la bolsa, la solapa y el sal. El mundo mágico aparece como una posibilidad salvadora a la que recurrimos cuando el mundo real nos deja desamparados y sin recorrer. Gracias.